A las afueras de una ciudad había una granja, con sus caballos, sus ovejas, sus vacas, sus gallinas y... un pavo. Melvin. Melvin disfrutaba de una vida tranquila, hermosa y feliz. Hasta que un día, mientras paseaba, oyó algo aterrador. ¿Un pavo para Navidad? Sí, claro, tenemos un ejemplar magnífico. El próximo domingo se lo llevaré. A Melvin se le helaron todas las plumas. ¡Ay, no! Pero Melvin tenía un plan. Y una semana para llevarlo a cabo. Descubre qué ocurre en esta divertida historia que te mantendrá en vilo hasta el final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!